en este vídeo voy a mostrarles cómo hacer para sacar estos calcos que están en el parabrisas que son de la btb son bastante molestos de sacar el dueño anterior del vehículo no lo sacaba no sé por qué razón y bueno ahora lo voy a sacar yo voy a probar primero con alcohol a ver si se despega con eso y también voy a probar con limpiador cremoso limpiador cremoso de marca bastante conocida vamos a ver con cuál de los dos me va mejor y bueno voy a rascar estropajo bueno vamos a ver qué funciona mejor para sacar estos calcos acá empapé con alcohol este papel le puse mucho mucho alcohol bueno vamos a ver qué pasa y le puse alcohol para que afloje un poco y ahora vamos a darle con el estropajo este bueno sale con un poco de paciencia va saliendo sale bastante bien con alcohol no raya el vidrio para nada ahora vamos a probar con el limpiador cremoso a ver qué pasa bueno acá le puse el limpiador cremoso vamos a ver con el calco de abajo qué pasa le puse el limpiador cremoso ah mira ya medio que destiñe un poco la calcomanía bueno vamos a rascar también la verdad que con las dos salen es casi lo mismo es lo mismo bueno yo voy a seguir ahora sacando todas que tiene una dos tres cuatro cinco calcomanías viejas tenía tenía el tipo el dueño anterior del vehículo así que bueno voy a sacar todo y después les muestro cómo quedó ah me olvidaba de agregar que yo antes de rascar saco porque ahí tiene tipo una película una calcomanía esto sacamos esto primero así se nos hace más fácil sacarlo de atrás lo mismo que arriba tiene una capa tiene una capa y después lo otro que no sale que está agarrado le damos con el coco con alcohol o con el limpiador cremoso o las dos cosas funcionan bien bueno ahí ya después de rasgue tiene un buen rato salió casi todo ahora lo que voy a hacer es quedó bastante muy le voy a limpiar bien todo esto bueno una vez con el tablero limpio y con la alfombra limpia con un limpio vidrios vamos a limpiar el vidrio bueno y una vez sacadas las etiquetas así es como queda el parabrisas mucho más prolijo que antes espero que les haya sido útil el vídeo que le hayan sacado provecho si les gustó pueden apretar el botón de me gusta si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer y se pueden suscribir al canal donde hay más vídeos como este y voy a estar subiendo más gracias por su visita chao